Sí, en el... precisamente el 15 de mayo de 1967 en mi casa de habitación, Cadenesquina, nos reunimos varios amigos para fundar el equipo Independencia, según consta, en el acta número uno de este libro autorizado por la Asociación de Fútbol, de ese entonces, de ese año. Bueno, pues tomando en cuenta de que aquí la Federación Municipal de Fútbol daba una oportunidad a todos los equipos para que se nos reuniéramos máximo de los barrios, que fue cuando se empezó a participar en el 67, me vino la idea de fundar un equipo después que me había retirado ya como jugador activo después de 22 años que jugué. Y nos reunimos esa fecha con el fin de formar un equipo que tuviera una representación. En ese entonces era un equipo que iba a participar, no llevábamos la idea de llevarlo hasta donde el equipo llegó, se paseó por toda la República, salió fuera de aquí, representando dignamente mi querido Coatepeque como Independencia. Pues aquí en las fotografías que te voy a poner a la vista, hablan por sí solas la fecha, los carnets y las fotografías del equipo. Máximo de la gente que nos ayudó con buena voluntad y a honore. Porque todos participamos después de la fundación del equipo y cuando se llegó a la liga que actualmente se encuentra el Deportivo Coatepeque, pues yo siendo un jugador simplemente nunca dije que fui entrenador. El deseo tuve siempre de la superación de mi pueblo y me puse a entrenar al equipo. Cuando subió la liga, que actualmente está el Deportivo Coatepeque, ya no se me permitió, entonces nos abocamos al licenciado Jorge Eduardo Víquer Montalbán, que él fuera el entrenador y su servidor quedó como su entrenador hasta que se le cambió nombre al equipo. Sí, efectivamente, ellos eran, la mayoría de jugadores que usted mencionó eran del equipo Ramazán. Pero tratándose que íbamos a defender los colores de Coatepeque, gentilmente el profesor Ramazini, que después fue entrenador de la Independencia, nos cedió a los jugadores que usted mencionó, como Lito Mora, Rafael Girón, Miguel Lío y muchos más que se mezclan. Y con ellos sí logramos parar un buen equipo. Con el propósito que había un acta como consta de este libro, que cada campeonato, tres de los jugadores que sobresalían en el equipo Reservas Independencia, automáticamente pasaban a inscribirlos al equipo Independencia. Bueno, lo que sucede es que había una visión más de equipo, de pueblo, que es más cariño, se buscaban patojos, no había envidia. Don Rogelio ya reconoció la actitud del profesor Ramazini que de inmediato dio a los jugadores, porque el afán era que Coatepeque estuviera en la primera línea a nivel deportivo. De tal manera que en mi caso, por la relación de afinidad, porque él es mi suegro, fui secretario durante seis años del deportivo, yo no fui jugador. Sí me permitían jugar, porque nunca he jugado bien, pero el equipo era muy bueno, de manera que era fácil para mí participar bien en ese equipo. Pero el equipo tiene tres fases importantes. La fase de cuando era Independencia, donde jugó Tono Ochoa. Se van a escapar seguramente algunos, pero eran personas que jugaban por puro amor al equipo. De tal manera que esa fue la primera fase. Y de la reserva de la Independencia se tomaban jugadores que pasaban a la Independencia y ahí se le da oportunidad a patojos, como en ese tiempo era Nery Robles, Nery Monterroso, patojos que los iban protegiendo con jugadores más experimentados. Así fue como el Deportivo Coatepeque llegó a ser campeón departamental y entonces invitado a la liga en la cual milita actualmente. En ese momento decidieron darle una orientación más profesional e invitaron al licenciado Vickers para que él se hiciera cargo, porque el licenciado Vickers tenía más experiencia como jugador, fue seleccionado nacional y entonces tenía más experiencia para dirigir al Deportivo Coatepeque. Casi de inmediato lo hicieron protagonista a nivel nacional. Sin embargo, después empezaron a traer jugadores pagados y ahí empezó a estancarse el Deportivo Coatepeque. Entonces uno de los factores posiblemente es la falta de amor al pueblo, porque esa es la búsqueda de todos los cuatepecanos. La pregunta por qué razón ahora el Deportivo Coatepeque se estancó aproximadamente por 23 años en la liga donde se encuentra. Y entonces los factores podrían ser la falta de oportunidad a los muchachos de la región, la falta también de apoyo de la gente. Yo estuve el domingo de tal manera que dejan muy sola a la directiva y estando solo los directivos les va a costar mucho hacer realidad el sueño de todos los cuatepecanos de que en alguna ocasión, en el futuro, mejor si fuera en el presente, se llegara a la liga más alta a nivel nacional. Bueno, ahí le decían el tanque rubio porque tenía todas las cualidades para ser un seleccionado. Aparte de eso, cuando se le convocó, se le pidió que dirigiera a la Independencia, que aún en esa liga tardó un tiempo, tardó un tiempo siendo Deportivo, se llamaba Independencia antes de pasar a llamarse Deportivo Coatepeque. El licenciado Vickers tenía una característica que hacía que todos los muchachos estuvieran unidos. Él era amigo de todos. Esa era una gran ventaja. Como entrenador, él bromeaba con todos, él compartía con todos, lograba un sentimiento grande de unidad para con todos los muchachos. De tal manera que por esa razón es que el licenciado Vickers tuvo una participación exitosa como entrenador del Deportivo Coatepeque. Con relación a sus habilidades futbolísticas, cuando yo lo conocí, él obviamente ya era un profesional del derecho y ya estaba retirado del fútbol, sin embargo, la calidad, la clase la conservaba de tal manera que era sumamente placentero, era muy, pues no le encuentro el calificativo, pero era muy agradable participar con el licenciado Vickers por la calidad con que trataba el balón. Él jugaba con todos, de manera que eso es otro factor. La camaradería que tuvo siempre el Deportivo Coatepeque en las diferentes generaciones que dirigió el licenciado Vickers, siempre fue protagonista el equipo, siempre. Muchas gracias, señor Ello. La verdad es que yo creo que ya lo dijeron, ya lo dijo Don Rogelio, lo dijo mi amigo Guay, ese compañerismo, esa entrega que se hacía por la camisola de Coatepeque, que es una cosa muy importante, que realmente es lo que antes se valorizaba, porque antes, recuerden ustedes, como decían ellos, no se ganaba un solo centavo, se jugaba solo por amor a la camisola. Sí, estaba en el caso de, estaba del venado Ochoa, el mumia Romero López Galindo, que le decíamos cariñosamente mumia, estaba Chocomil, Lorenzo, Muraco, Evito Mel, estaba Milo Klimovic, estaba Bey Gamboa, el pelu, que en paz es Canceli Robles, hermano de Pachama Robles, Miguel Ángel Lepe, suavito, como le decíamos a Víctor, a Víctor Estrada, Rafael Girón, Canguz Velázquez, Miguelío Pérez, y Antemio Barrios, Juan Martínez, y nuestro goleador, que era Pacaya González, en una camada, de que realmente, como les vuelvo a repetir, jugábamos, nos sentíamos orgullosos de vestir esa camisola, por el simple hecho de decir que éramos seleccionados de Cuatepeque y nos sentíamos orgullosos de defenderla también. Bueno, las comparaciones, en el caso de la independencia, que todo se jugaba con amor, no corría un centavo de salario, ni directivos, ni entrenadores, yo estuve más de 15 años entrenando al equipo, sin percibir un solo centavo. Los jugadores lo mismo. Y eran por amor a la camisola y a nuestro querido Cuatepeque, porque la mayoría eran de cuatepecanos. En la actualidad, pues, ni modo, el fútbol se fue modernizando, fue parte de lo que yo también me retiré, porque no comulgaban mis ideas como futbolista que fui desde el inicio de... y... 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 Gracias.